Música No vistes que no me lo querés Música A tu niño le fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Música 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 y el destino se muestra en tu casa. Pero a mí no puede terminar, porque yo no te confío. Como si a ti vuelva el árbol, nunca vuelve a tener a un jardín. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, pero vas a extrañar lo que tienes. Con tantitos te vas en mi lado, muchas veces puedes dar siquiera lo que tienes.